¡Suscríbete al canal! Yo sé lo que me preparo en ella. ¿Cómo anda Mario? Es como lo hace, es como hace vos acá que lo preparas en tu casa. Y vos lo preparas, te encuentras conmigo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Yo lo preparo en mi casa. Vos no lo preparas. Yo por lo menos lo preparo en mi casa. A la sociedad. Bueno, hay que saber ser seguro. Exacto, el portal y el olmedo. Perdón que te interrumpa. ¿Ves Mariano? ¿Ves? La humildad, ¿por qué no lo aceptas? No crece. No crece, ¿por qué no crece? La búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. Pude captar un poco lo que me decían. Pido disculpas. Me llamamos acá en la carretera y el viento, el pasarme los carros. No pasa nada. Suelte, un abrazo grande. Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia... En opinión, este personal, el mejor que hicieron fue el de secretaria de Ocedades que estaban L.S., Pablo y Mariano y fue tremendo. Claro, está escuchando. Ahí está demostrando el oyente que tu actuación es nominal. Como en varios espacios. Se complace en compartir esta descacharrante edición radial. Yo no vuelo a estos muchachos de pumba. No, no. Si vos no volás, sigue como si... Hasta mejor, capaz. ¿Lo viste? ¿Quién es peor? ¿Vale a la persona? Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores... Volví de noche y Federico y descubrí que vive en la radio, Federico. Estaba conversando, sí. Bueno, me cruzé contigo para él también. Claro. Sí, cerraba, abre palabra y mi emoción fue tal. Sí, lo vi emocionado. La primera vez que alguien se... Cuando lo veo al piñero digo Jorge, agarraste las siete de noche. Sí, agarraste las siete de noche. Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. A tu germu le dicen agua salada porque no hay caño que no se coma. ¡Eh, eh, eh! ¡Lo que me invalé! Desde ahora y hasta las dieciocho... Claro, bueno, la semana que viene no estuve en contacto con vos. No, la semana pasada. Ay, a mí no bastaba. No, no sabía ni hablar. La semana pasada... Me da vergüenza. Al final yo te quiero arreglar la cosa con el Petit Solesa pero tiene razón. Mandíbulas batientes en el diablo. Contanos, Pablito, qué vas a hacer en la vecina orilla a partir de mañana, por favor. ¿Cómo estás planificando ese día? Lo que pasa es que es una doble planificación porque una es una excursión en pareja y la otra es con la emisora. Muy pegadas. Porque yo vuelvo el miércoles y ya el domingo partimos otra vez. Otra vez cruzamos el charco. El hotel que yo alquilé es muy cercano al hotel de nuestra excursión. O sea, es muy cercano. Los dos son al mismo barrio que un barrio de Buenos Aires es como... Que no es como acá que caminas dos cuadros que pasa de estar de la Guadagos o de Barrio Reus. Perdón, ¿qué es este paquete que está ingresando al estudio? Quería mostrárselos nomás. Saluden un amigo, Rodrigo de Wonders que le hemos llamado por Deporgo y algunas cosas. Rodrigo, bienvenido. Somos pocos, no te conozco. Debería conocerte porque... Bueno, pero acá somos más también. Ah, Rodrigo de los Buenos Aires. Muy bien, Rodrigo. Qué fuerte, eh. Dios mío, de haber sabido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y una confitería, Bonilla, Bonilla. Que no es Bonilla. Porque hay una confitería. ¿En serio? Claro. ¿Qué se llama Bonilla? Bueno, ahora... Che, este... Bueno, entonces, como vos sos un astro... Puso el sueldo acá, Rodrigo. Sí, sí, sí. Puso el sueldo acá, Rodrigo. Como vos sos un astro de la planificación, me imagino que ya estará todo diagramado el viaje que arranca mañana. Quiero contarte algo de eso porque a mí estos viajes me dan mucho placer, sobre todo porque creo que no necesito para oxigenar un poco mi cerebro, pero también me autocargo de cuestiones previas. O sea, dejar todo más o menos armado. Por ejemplo, yo ahora con Lula, como creo que en esta licencia, trabajo mano a mano con Lula para Abre Palabra, ¿no? Que es un programa que tiene tres columnas por día y un invitado por día. Mucha producción. Y yo los invitados de la semana de La Lengua Larga, los agentes, yo entonces tenía que generar toda la cuestión de confirmarlos, de mandarle a Lula los contactos, estuve una cosa maniática así y ayer de noche, antes de dormir con el mugre, muy excitado, porque aparte el moviecente estuvo muy bueno, dije, me voy a hacer una listita. Entonces agarré un papelito, puse viernes y empecé a hacer cosas a hacer. Desde poner la ropa en la ropa en la ropa. Todo, todo, sí. Todo es psiquiátrico, ¿no? O sea, claramente. Pero él es psiquiátrico. Pero la verdad es que yo a veces cuando sé que tengo muchas cosas para hacer, como no tengo agenda, agarro una hoja y me anoto todo lo que tocas el martes, lo que tocas el miro, desde ir a pagar una cuenta hasta poner la ropa a lavar, todo. ¿Ha puesto dinero sobre esta mesa que el papelito de Pablo no era más grande que 15 centímetros y la letra diminuta? Una letra chiquitita. Lo voy a buscar. Porque viste que él tiene como esa tendencia en papelitos chiquitos hacer como listas grandes. Como si fuera un trencito. Exactamente. Yo creo, a ver, ¿con qué nos sorprende? Pero me la juego. Debe ser pequeña porque aparte él tiene letra chica, muy prolija pero chiquita. Mirá lo que es. Claro, bueno. Para que la gente entienda le vamos a sacar una foto a esto. No, no que dice cosas que no se me estoy diciendo. Ah, esto tiene menos de 10 centímetros de alto. Es como un ferrocarril. El tamaño de un boleto de obvio. Sí, también un boleto. Exactamente. El tamaño de un boleto este enfermo escribió todo lo que tiene que hacer cuando se va. Recuerdenme. Incluso, por ejemplo, está escrita la palabra sonríe que es como innecesario. Sí, es una palabra que dice regalo también. Radio. Sí, tengo que comprar una cosa. Bien. Ah, bueno, pero vos, en eso somos para mí a vos, Pablo, pensé que éramos muy diferentes. Otro, el último pique, dejar chivos en la radio porque por mi tarea de ser cacho acá, la semana que viene tengo que dejarlo. ¿Quién será el que agarre esa responsabilidad? Bueno, no, no, es la letra de un trencito. ¿Hacías mucho ferrocarril en el liceo? Así ya. Sí, obvio. Esta es la letra del trencito. Yo escribo con letra bastante más grande, pero en algo tenemos similitudes y es en eso. Yo cuando armo la lista de cosas para hacer, cuando sé que tengo muchas cosas para hacer, también pongo radio y canal. Muy bueno. O sea, yo por más que no me voy a olvidar de ir, lo pongo en la lista como para ordenar la jornada. Ta, 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 ta. Radio. Radio, ta, ta, canal. Perfecto. Está bien. Después de canal siempre viene a dormir, ¿no? Que no lo anoto, evidentemente. Sí. Por ejemplo, algo insuficiente para la noche. O sea, post sonríe, como no tengo yo odios gracias, armar el bolso, que es algo previsible. Bueno, claro, no vas a ir así. Y después, antes de dormirme, lavar el piso del apartamento. O sea, barrer y trapear. ¿Vas a lavar el piso? ¿Vas a barrer antes de viajar? Sí, porque quiero dejar el inmueble... Ah, eso es una pequeña obsesión con un psicólogo. En eso no somos nada parecidos. Barrer y un festín. Tengo la tarde a las 6 de la mañana. Claro, ¿qué vas a lavar el piso? ¿De madrugada? Y ponele a las 12. Con la humedad que hay, no se te va a sacar nunca. A esa hora, después de toda la jornada, empezar a lavar el piso, estás loco. Sí, sí. ¿Volvés el miércoles a qué hora? Me voy mañana en el rápido de Colonia de Buquebus y vuelvo el miércoles en el puerto a puerto de la tarde. Te hago un cortecito. Y qué hacer algunos proyectos que nosotros capaz que no podemos hacer. Bien, pará, seguimos hablando ahora, pero les cuento que el polaco Hanowicz acaba de ganarle el primer set a Andy Murray en la otra semifinal de Wimbledon. Muy bien. Así que empieza a acercarse a un batacazo si se mete en la final y deja afuera a la escocer, que es británico y es dueño de casa. Claro. En estas dos idas a la capital argentina que es insólito porque se ve que hay una efervescencia que esta semana salió en el diario. El turismo de Uruguay hacia Argentina en la primera parte del año aumentó, creo que con respecto al año pasado, un 64%. Y hoy el Pelu manda el mail habitual de todas las semanas para jugar al fútbol el 5 de mañana y de los 6 que respondieron, 3 dijeron que no, dijimos que no, por estar en Buenos Aires. Mucha gente está en Buenos Aires. Si lo hacemos en Buenos Aires es más práctico el fútbol. Sí, no, y yo por ejemplo que estoy mucho en Facebook y en Twitter, ves las fotos que sube la gente y está todo el mundo con fotos de Starbucks. Está todo el mundo en Buenos Aires. Sí, pero por ejemplo Martín Angiolini se va a Buenos Aires, Rafa Cotelo también que juega en el fútbol habitualmente, Santiago Core, otro amigo que juega en el fútbol, está en Buenos Aires. ¿Todo de paseo o alguno por la urga? No, Rafa y Martín por lo que van a hacer la gira. Van con la murga. Están ahora, no sé si en La Plata o por dónde, ¿no? El lunes en la trastienda, creo, Asaltantes con patente y Patra en calor que también fue. Muy bien. Entonces dije, estaba, estas dos idas quiero hacer proyectos distintos, no hacer la misma recorrida aburrida de siempre, sino capaz que meter una ida a la Boca, una ida al Tigre. Es divina la Boca y divinera la cancha de Boca también. Sí, intenté ir una vez a entrar a ver un partido un poco independiente pero estaba agotado ya como unos salgamos y no me acuerdo. Pero por ejemplo ir al hipódromo de San Isidro. Ah, ahí no conozco, ¿ves? Por ejemplo, ver carreras en Césped me gustaría. Ah, nunca fui, fui al de Palermo pero al de San Isidro jamás. Claro. La última vez que fui fue al Jardín Japonés que queda por Palermo que es maravilloso. Precioso también. Sí, lindos lugares. Yo fui al Jardín Japonés del Prado, acá nunca fueron. También precioso. Fui de niño. En el Museo Blanes. Dicen que es maravilloso también. Maravilloso. Divino. Hacer ese tipo de proyectos, bueno, tengo también toda la problemática de que llevo los dólares jugados buscando el cambio paralelo, ¿verdad? Ah, buscando carita, llevo el oturbio. Vas a ir buscando miradas. Buscando arbolitos y me da un chucho porque aparte con la cara de Gil que tengo está clavado que me van a ensalzar. Y bueno, pero... Con que le ganes un poquito ya está. De cajón y mejor yo te decía en falso. Y ahí me pego un tiro en la cueva. No, no cambio, Pablo, para asegurarte entonces. ¿Cambio de acá o de allá? No, de allá. O haces miti-miti. Sí, creo que allá te hacen el intermedio, ¿no? Entre el oficial y el blue. Claro. Estaba bordeando el ocho. ¿En serio? Claro. Opa, claro. Esta semana que vi unos amigos cuando jugamos de fútbol me comentaban que ellos habían venido hace un par de meses que habían llegado a cambiar a 10. O sea, que 100 dólares eran mil pesos argentinos. Sí, claro, algo demencial. ¿Tenés pensado ir al teatro o no? Sí, señor. Está la oferta, es demencial. O sea, acá la oferta de teatro cuando somos cuatro es una locura. Pero ya sacaste entradas porque hay unas cosas, las obras más vistas por ahí llegás y no hay. Sí, pasa que hay como 5 o 6. Está la opción de... que aparte podía salir de Tirola ahí por el compañero y amigo que es el Maxi con extravaganza pero ahora justo el Maxi está haciendo la función de Carlos Paz. Claro, no está en Buenos Aires ahora. Hay que jugar el guardia del Pagani. Estuvo hasta marzo en Buenos Aires. Sí. Ahora se fue para Carlos Paz cambiaron los elincos. Pero en estos días, en estos días se fue. Sí, creo que un par de entradas salen 400 pesos argentinos que son... 700. en Blue ponele 50 dólares. ¿Sabés? Yo la hora que quisiera ir a ver cuando... Hay una de Darín que está muy bien. Ahí va, pero ella acaba de reservate para ir con nosotros. Nosotros vamos a ir un domingo y yo nunca vi a Darín. ¿Cuándo? Que tengo un poquito de dolor en mi corazón. Un poquito nada más. Venite. Porque no me llevan. No, pero si no me invitan no me voy a invitar sola. Yo no tengo presupuesto para pagar un viaje a Buenos Aires. Pero un poquito de dolor en mi corazón tengo. Igual los quiero. El tema, querida Flores, que si tú ibas implicaría para la emisora un arrendamiento de una habitación más. Y sí, yo no tengo problema en dormir. O sea, si hay camas separadas no tengo problema. Si no se me tiran cuetes o cosas así feas. Eso ya es complicado. ¿Hay alguno que duerme desnudo? Yo soy actriz, recuerden, comparto así, hago cosas mixtas. Pero no importa, ya llegará el momento en que nos encontremos en un viaje precioso. En las termas. Pero no nos dejas bien ahí porque quedamos mal nosotros. Pero no, chicos, los quiero igual. Pero nada, que lo sepan. Los querés bien. Quería abrir el corazón porque siento que somos una familia. Iba a decir, Pablito, que reserves la ida a ver la obra esa de Darín para el otro fin de semana porque, bueno, en mi caso yo quiero hablar porque nunca vi a Darín actuando en vivo y es un capo y aparte actúa también Valeria Bertuccelli en esa obra. Ella yo la vi y es muy buena. A él nunca lo vi en teatro pero ella es impresionante. Hay un montón. En el Paseo de la Plaza de un Parque son tremendas. Saquen antes. Con Marrale y alguno más que no sé si hay una que está como ahora como muy en boca a todo el mundo porque el Papa la quiere ver que es este, no sé si se llama La Palabra de Dios o algo con Dios que es leirado y no me acuerdo la actriz que parece que está como muy bien también y que incluso el Papa quiere ir a ver esa obra. No sé si tiene que ver directamente y específicamente con Dios y la iglesia y qué sé yo pero el título es algo por ahí. Me gustaba también la opción de ir a ver una cosa que se llama Fuerza Bruta algo así que es como una... Eso es impresionante eso yo lo vi. ¿Sí? Vale la pena decir. Eso es... No, yo vi Fuerza Bruta y vi también Hombre Vertiente que es... Creo que el grupo ese se separó en dos grupos y los que se separaron hicieron Hombre Vertiente y tenés que ir dispuesto a mojarte pero es impresionante. Porque es un show onda... Hombre Vertiente... Circense con... Claro, si estás abajo que vas parado te mojas después hay otra opción de estar como en una especie de platea en un piso más arriba que estás sentado y ahí no ahí ves como los demás se mojan y ves el espectáculo perfecto pero lo divertido es estar ahí, ¿no? La de Darín se llama Escenas de la Vida Conyugal y es con Valeria Bartuccelli y estaría linda ir a verla cuando vayamos pero bueno si te querés adelantar porque tu novia la quiero observar No, no Habíamos manejado otras opciones antes que esta ¿Ah, sí? La de Fuerza Bruta y Extravaganza picanos en punta pero tenemos como el sábado podemos meter sábado una y domingo la otra ponerle y ya está y si no se ve una y listo tampoco es tan grave, ¿no? Yo quiero recomendar una obra también que ahora me enteré que no la vamos a poder ver porque es solo los viernes ni vos la vas a poder ver tampoco solo los viernes en un teatro que queda por la calle Paraná y la quiero recomendar porque actúa una uruguaya que dicen que la rompe y estuvo nominada para unos premios hace poco como mejor actriz en Argentina y aparte era compañera a nuestra facultad Ah, sí, yo te cuento y lo escuché Sí, claro Es la obra en la que actúa Maya Francia que es una actriz uruguaya que anda muy bien en Argentina y es una de las protagonistas de golpes a mi puerta que va los viernes a las 22.30 en un teatro que se llama Teatro Andamio 90 que queda en la calle Paraná Y después hay otra obra A dos cuadras de corrientes pero sobre la calle Paraná y es los viernes de noche Otra obra de otro uruguayo que es amigo personal que se llama Rafa Lavín que se llama Después de la lluvia que es una obra de Belbel que es un autor muy bueno y la obra está muy buena, muy loca que si la quieren ir a ver después de la lluvia y actúa un uruguayo también Ahí va En esta que yo les digo Maya Francia actúa con Daniela Katz y hacen de monjas Daniela Katz interpreta a Ana y Maya Francia a Úrsula y dicen que es descoyante lo de esta actriz uruguaya de 33 años que aparte es una gran amiga nuestra Sí, es demasiado la oferta entonces es muy difícil también ver porque si haces una vista por arriba obviamente para poder abarcar todo esto no llegas ni a ver ni las caras de los actores del afiche porque ves la fotito minúscula por ejemplo en La Nación hay una guía de teatro Hay una página que es muy buena que es alternativateatral.com Ahí va Yo estoy en La de Nación y vos podés poner desde la sala desde el género desde la zona y hasta el día que están todos los días de la semana y ya bueno está el lunes acá el lunes no tenés para ver ni Lunes en Buenos Aires hasta hace unos años de tarde los lunes había una obra que era muy famosa porque se iba a seguir haciendo aunque dejaran si actores dejaban el elenco la obra se seguía haciendo y se legalizaba al público que esos actores no estaban creo que era de Tantañán la obra que es un autor conocido también pero no recuerdo el nombre de la obra que era los lunes de tarde y fue un éxito durante años Te quiero ver actuar a vos en un drama algún día Yo he actuado en drama ¿Cómo no? Bueno, pero nunca te pudimos ver Bueno, ¿cómo no? ¿Cuándo fue la última vez que actuaste en un drama? Fue el año antes de entrar a segunda hace tres años que hice Antígona que me acuerdo que el día que salí de Antígona que era en el teatro del notariado con la dirección de Marisa Bentancur Fede Montero me llamó para ver si al otro día podía venir a darles la clase de Impro a ustedes Mirá Me acuerdo clarito porque salí de función y me llamaron ¿Y qué personaje interpretabas ahí? No, era Coreuta era parte del coro Tragedia Griega Ah, mirá Antígona Sí, me dice vayan a ver a Gazaya pero no sé si está en cartel ¿No? ¿La de más respeto que soy tu madre? No, creo que está Gazaya Nacional ¿No? Que es él haciendo los personajes clásicos Creo que sí El de más respeto que soy tu madre creo que no está más Está excelente esa Yo la fui a ver y es buenísimo Sí, a mí me suena que no está Con el guión de Cassiari ¿No? Sí, recomiendo el mercado de San Telmo hay bastante antigüedades dice Richard ¿Vas a ir a Alonso a comprarte ropa? No, no creo ¿Vas a ir a Munro? ¿Vas a ir a la feria de Munro? ¿Existe Munro todavía? Sí, debe existir ¿Vas a ir a La Salada? No, creo La Salada es como el Munro de ahora, ¿no? No sé pero me parece que La Salada está Salada Sí, sí La Salada los cuentos son preciosos Sí Sí, hay desde Narcos es como una especie de triple frontera una mega feria pelotuda donde es todo todas cosas el bagallo Yo la última vez que fui a Alonso me compré mi vestido de 15 en el 11 un vestido divino que está en las fotos de ellas también en el programa que hicimos en el verano con Jime así que imagínense la calidad de aquel vestido una cosa inmunda pero bueno de ahí salió el vestido de 15 allá es poco presupuesto ¿qué vamos a hacer? ¿dónde está ahora ese vestido? en mi casa claro, lo tenés guardado una reliquia y va a quedar siempre perfecto hay fotos hay fotos un tanto elástica la tela entonces claro pero no habla tan mal de mí porque el que me ve con ese vestido dice mirá puede ser y en el 11 salió Toraba aparte de lo bueno Juancito Toraba claro claro, sí obvio cotillón todo de allá ah, todo vino de Buenos Aires era una época en la que también salía barato ir y comprar sí siempre fue un poco sobre todo el 11 por eso a mí me entusiasmaba la idea de estar Buenos Aires porque un poquito de cotillón venía yo trabajé ahí FM puntero izquierdo del 11 es muy buena esa radio no la conocíamos era radio deportiva acá dice también FM desborde del 11 a ver que es la competencia no está muy bien es que yo no sé creo que fui alguna vez al 11 pero sí recuerdo el día que iba a ir y no pude ir ¿por qué lo recordás? año 94 un tío mío trabajaba en Buenos Aires vivía por Palermo por el centro íbamos a ir de mañana a hacer alguna recorrida de alguna compra en el 11 y era el día en que explotó la bomba de la AMIA ¿en serio? un 18 de julio que quedaba en el 11 uno o dos días después de la final del mundo el día siguiente la final fue así la final del campeonato del mundo fue un domingo 17 de julio que a la misma hora que se jugaba la final del mundo estaba jugando acá un partido épico por la Copa Davis Diego Pérez contra Javier Frana y Diego Pérez le ganó a Frana y Uruguay le ganó a Argentina por Copa Davis por primera y única vez en su historia y la final se estaba jugando a la misma hora Brasil-Italia que ganó por penales Brasil y al otro día explotó la bomba de la AMIA me acuerdo ese día el lunes era el lunes nos levantamos 9-10 estabas ahí en Buenos Aires claro qué miedo esas cosas me dan miedo claro había comentarios de vecinos ponenle algún portero o algo que decían no mira que se escuchó la vibración hasta acá y no me acuerdo cuándo fue que nos volvimos si era el día siguiente o al otro pero estuvo estuvo salado aparte era impactante porque esa cosa aparte del cagazo de que algún familiar no estaba y decían pa esto justo iban al once hoy claro no los puse anda a saber si estaban por la vuelta yo fui al once a hacer compras cuando era chico si alguna vez y a Munro también lo que pasa es que ahora con el cambio como está hoy por hoy capaz que en el once siempre va a ser más barato pero capaz que podés comprar cosas en no sé en Florida o Corrientes y capaz que no es tanta la diferencia al cambio de hoy pero hace unos años el año pasado para comprar más barato hay que ir al once hoy el otro día hablábamos con una chica de Bukebus que nos decía que hoy la gran mayoría de los uruguayos cuando viaja a Buenos Aires y saca un hotel sigue pidiendo a mí poneme cerca de Florida o de La Valle y con la boca del subte en la puerta quiero estar cerca de Florida o cerca de La Valle y con una boca de subte ahí pegada onda que me zambuche yo la última vez que fui que fue hace unos años fui con Kiko y fuimos a Corrientes y Florida del hotel o sea no había chance de no tener movimiento no 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 pero para no se ah claro en la esquina se cruzan no pensé que habías dicho 9 de julio y Florida no 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 Corrientes y Florida claro es una esquina típica para Uruguay entonces salíamos a cualquier hora sin problema y lo raro que el bonaerense te habla del subte de peste y Uruguay lo va y el subte es como estar en Nueva York bueno es como una cosa exótica igual en Buenos Aires a mí me gusta andar en Bondi también porque claro vas viendo pero vas viendo más la ciudad está lindo a veces no entiendo te cobra por recorrido me pongo tan nerviosa yo con eso porque uno que hace cuando va al exterior quiere pasar desapercibido no quiere ser el turista porque si sos turista te roban entonces vos subís al ómnibus con cara de al colectivo con cara de soy una persona de acá y ya al poner la primer moneda queda totalmente en evidencia que no tenés y puta idea lo que tenés que hacer y que claramente sos un turista porque además generalmente no sabés dónde tenés que bajar sí sí hay que preguntar después pasas a tener un luminoso arriba tuyo que dice turista sí los ómnibus a mí me a veces sí si tenés moneda el tema es que si no tenés moneda es terrible pero andar en Bondi en una ciudad que no conocés o sea en una ciudad que no es la tuya está divino porque vas conociendo es como es un paseo distinto al del subte en el subte llegás mucho más rápido pero no es un paseo no es un carajo sí no ves a la gente a veces está bueno ver a la gente en otro país también pero digo en Buenos Aires como son iguales a nosotros y no hay mucho viste que hay gente que le gusta ir a un país y por ejemplo pararse en una esquina sentarse en un bar o ir a un subte y empezar a mirar a la gente a ver qué hace a ver cómo se visten sobre todo las mujeres son como muy bueno pero en Buenos Aires son iguales a nosotros o sea que no es novedad no las porteñas se arreglan mucho más yo para mí las porteñas se arreglan más y el porteño no sí puede ser pero las mujeres es llamativamente me parece ah sí para mí sí les gusta mucho la pilcha están siempre como pero hoy en el año 2013 seguís viendo mucha diferencia entre la mujer argentina y la uruguaya para vestirse mucha diferencia no pero para mí las porteñas sobre todo tienen como no sé me da la impresión alguna mujer que esté escuchando segunda pelota que estaría buena que opinen a mí me pasó ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? cuando fui al oriente ¿al hotel? ¿al hotel oriente? no digamos en lugares físicos me gustó ver la gente tomando un café ¿al oriente? ¿qué fuiste? no, trabajé en una FM ¿en cuál? FM importado de China entonces estaba en China y me acuerdo que quedé mirando tomando un tecito y mirabas a la mujer y eso a la gente con los ojitos está divino ver a la gente pasar pues claro estás en otro mundo eran todos amarillitos muy simpáticos o por ejemplo como cuando estuviste en ciudades así bien y ves pasar toda la raza del mundo ves hablar todos los idiomas sí vos has estado recuerdo que en Londres dije what time is it? y me dijeron yes of course no y otra cosa que tiene Buenos Aires yo me acuerdo la primera vez que fui que anduve en subte fue la sensación de que el otro subte con el que te cruzaste vas a ver de bomba no tienen como el registro de esa sensación yo me acuerdo de subirme con mi madre y yo ya bueno no sé si no fue la vez que fui a buscar el vestido de 15 este de subirme al subte pero por lo tanto que en Argentina hay chance de darse bomba bueno claro sí y sentarme en la ventana para ver que nada el Portland pero uno es parado se quiere sentar en la ventana entonces me senté y cuando te cruzas con el otro de la sensación esa como de de las manos a la cara porque claro uno no ha vivido esa experiencia exótica el que está salado para circular es en tren claro y después de todo lo que pasó en los últimos tiempos no me subo a una formación del Sarmiento ni que me paguen sí está bravo está salado está bravo acá dice lo mejor del once es el restaurante chino de espeto corrido y eso me hizo recordar una vez que fui de excursión desde Montevideo en Bondi para ir a ver Iron Maiden que íbamos el 96% de la gente que circulaba en el Sarmiento que eran varios desde Montevideo iba vestido de negro iba vestido de blanco ponele o de camiseta blanca y un amigo que hasta lo recuerdo hasta hoy iba de una remera creo que celeste pastel que temió ser vejado o golpeado por por tibio por blandito llegamos y nos encontrábamos al otro día después del rejunte de los hoteles donde pernoctáramos cada uno ponele y va en la valle y suipacho y ahí nos juntábamos a almorzar para después partir rumbo a la cancha de ferro creo que era el concierto ahí y nos metimos en un espeto de chinos de comida japonesa fue algo tan de imagínense un grupo de 60 uruguayos hombres en casa en su institución claro rockeros el daño no quedó nada ni el jugo de la salsa de soja en la bandeja que era increíble terminaron raspando la olla les pidieron que se retiraran porque yo conozco gente que le han venido a decir por favor los vamos a invitar el chino contaba cada tres minutos estaba contando de vuelta por las dudas del camiazo la gente se iría morfando otros por el mismo precio y está después pagaba la excursión creo que pagaba o se pagaba el total pero fue impresionante como ver como en media hora un convoy de uruguayos te vacía seca un restaurante era tremendo había como un auge ahora este último tiempo en Buenos Aires con la comida peruana no pero es a nivel y acá no hubo también si acá no hubo pero más en los balnearios en los balnearios claro yo este verano no estuve verano claro acá como todo sale caro morfar comida peruana debe ser carísimo claro en la zona del abasto hay muchos restaurantes ceviche y todo eso si es la comida que hace unos años se puso de moda en boga pero mundialmente me animaría a decir o al menos regionalmente yo acá no he comido comida peruana aún acá como la moda incomoda en Montevideo al menos nadie lo hace pero en Punta del Este o por ejemplo en la barra hay restaurantes de comida peruana ahí va que salió un huevo andar en bonde del interior está muy lindo dice alguien del interior supongo que nuestro por supuesto el subto es lo mejor y más seguro para viajar en Buenos Aires muchachos en Buenos Aires hay que ir a la calle Córdoba están todos los audios tengo una propuesta mañana me voy a Buenos Aires en un automarca tanto y se corta el mensaje es verdad que están los outlets ahí en Avellaneda te toman el dólar a 8.8 otro dice que triste que sepan más de Buenos Aires que del interior de nuestro país Uruguay nomás pero depende de qué ciudad del interior es verdad capaz que sabemos más de Buenos Aires que de algunas ciudades del interior que vamos poco porque está ese es más barato ir a Buenos Aires que ir a Melo pero hay ciudades del interior que las conocemos más que Buenos Aires depende les recomiendo la Atene otro dice Pablo Andavar los elegidos con Marral en el Teatro de la Plaza ese debe ser Marral es un genio yo ya lo fui a ver a dos obras y es lo mejor que había en teatro en Argentina sí y yo en la de Pará lo vimos creo que en una Baraca que fue excelente esa fue la mejor y después la que hacen de ¿cómo se llama la otra? Mineros Mineros no y también en relación a eso que el director de esas dos obras es Javier Dolte que le digo a la gente que todo lo que haya en Buenos Aires que sea de Javier Dolte vayan a verlo porque es bueno a mí me encanta de él pero vayan a ver porque es como ahora está como sinónimo de calidad ¿qué es esto? y bueno de la zona de los hermanos un saludo para la gente de FM Hico Hico de Caballito FM Labial de la Boca FM Canastito de la Rigoleta FM Cabezazo de Palermo FM Queso de Almagro FM Ladrillo de Barracas FM Rayito de Sol de Moreno y FM Rayitas de Tigre Bueno un abrazo para todos pero vos no laburaste en toda la cena un día radio si no tenés iba a dar la temperatura y me iba sigan más no no ya está ahora yo puedo mandar un saludo grande un saludo a la gente de un hostel que se llama Arriba que son grandes oyentes de segunda pelota ¿dónde queda? es acá en la zona de Positos Rock y Graceras por ahí no sé exactamente dónde pero ayer me los encontré me dijeron mándanos un saludo que los escuchamos siempre les hacemos escuchar a los turistas segunda pelota yo le mando un abrazo grande a Eduardo de Minas que me lo encontré anoche en la terminal de Tres Cruces y me dijo que éramos sus ídolos que fuerte porque es muy fuerte digan eso porque nos escucha todos los días y él siente que pone segunda pelota y está en un bar sentado con amigos charlando cuidado con la información por un poquito vas vos te vas a ver muy bien si yo les digo ¿cuál sería para ustedes la mascota del Mundial? supuestamente el Mundial del 2030 me pudriste una propuesta que es de yo tengo una en el Mundial 2030 ayer se la pudría a nuestro amigo Fabregat creo que aparte ya se opinó de esto pero igual vamos a opinar de nuevo pero de la mascota del Mundial 2030 ya se opinó sí, creo que sí ¿qué hacemos? ¿opinamos? sí para mí sería un mate con bracitos y piernitos la mascota a ver si bien sería muy parecida a la mascota de la Copa América que fue un torito la mascota tendría que ser una vaca la mascota tiene que ser un bueno más allá de que mascota tiene que ser un animal o la mascota puede ser no tiene que ser un animal no no en Italia 90 no era como un robot fue Naranjito en España 82 fue Chavo en Italia 90 fue sí, está no tiene que ser un animal para mí es un mate con bracitos y piernitas y la bombilla por supuesto para mí es un grano de soja contaminado así medio podrido también con dos brazos de tres piernas para mí es una vaca la vaca Jacinta por ejemplo hay mujer todavía claro, claro y sí la vaca es mujer la otra es un toro ¿cómo la va a cantar? yo una ceibalita ah, claro qué cosa pero tiene que ser algo que pueda unir y los cuernos son los brazos y las gambas se levanta tienen dos cositos verdes claro y los brazos festejando y las patas dos maus yo voy con el tema número tres porque ella tiene cuatro que es una bomba ah, no bueno, pero no mirá que está está lindo para seguir en el mundial 2030 yo voy a leer esta propuesta y la voy a lanzar que nos encantó me encantó está genial dice así muchachos la figura de la selección uruguaya en el mundial 2030 ya nació ese gran ídolo ese capitán ya nació cómo se llama en qué barrio en qué barrio nació de qué cuadro va a haber sido citado a esa selección qué avisos va a ser en esa época quiero saberlo todo saludos dice Víctor de la familia no, no, no Víctor no importa ah bueno sida y venosa es la familia qué horror recordemos que se llama Víctor bueno tío Víctor es muy lindo este tema yo creo que este chiquilín que ya nació hicimos unos números ya juega al fútbol ya juega al fútbol puede haber nacido inicios del 2000 finales sí o antes yo creo que va a tener 30 y para mí nació en el año 2000 entonces sí sí puede ser un poquito más te digo más hoy tiene 13 sí cómo se llama se llama Facundo Facu nació en Villa Dolores y juega en el Unión Vecinal hoy hoy y cuando se ha citado a esa selección o sea él ya va a haber jugado en otras selecciones porque va a tener 30 suponete él va a debutar en la selección a los 20 años más o menos pero ahí para la selección de ese mundial va a ser citado de un equipo español que que probable no sé vamos a tirar no va a estar en un grande va a estar en un en un cuadro media tabla de España un Valencia un Celta de Vigo va a estar ahí y es el gran ídolo de la selección uruguaya que no tiene por qué ser campeón del mundo pero está va a ser la gran figura de la selección en 2030 para mí este muchacho se llama Jonathan no está mal se llama Jonathan también anda rondando los 13 años actualmente actualmente para mí juegan las inferiores ya está se puede jugar ¿no? sí a los 13 estás por entrar a las inferiores de un equipo en las inferiores de Nacional es es de sí del brazo oriental ajá y sí para mí cuando los llamen va a estar citado va a estar jugando en Nacional ah sí y va a ser este va a ser muchos avisos de tipo de préstamos me imagino porque la propuesta también tenía que ver qué avisos va a ser para mí este como va a ser relacionado como va a estar en el horno si juega en Nacional no porque su figura la selección va a estar relacionada como como al que viene de abajo ah mirá bueno pará yo te agrego información este botija Facundo está jugando en el Unión Vecinal y en pocos meses se va a ir a probar a las inferiores de Miramar Misiones y va a quedar perfecto va a iniciarse en Miramar Misiones en las formativas en séptima o en la o en la sub 15 este o sub 14 no sé una de las dos y ahí empieza su carrera Miramar Misiones debuta en primera en Miramar Misiones y después se va creo que no va a pasar por un grande no se va no va a ser no 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 se va de Miramar Misiones a Danubio ah que lindo y de Danubio a Europa y cuando lo cite el técnico de esa selección que puede ser el Loco Abreu por ejemplo el técnico va a estar jugando ya te digo más ya me decidí por el cuadro va a estar jugando en el Celta de Vigo preciosa cancha que va a ser mitad de tabla para abajo en el campeonato español pero como va a estar muy acostumbrado a vestir la celeste se va a poner la celeste de la selección y va a ser descoyante bien lo de Facunda y Pablo para mí se llama está vivo nació en el 98 el padre va a tener 32 va a tener 32 en el mundial el padre era hincha nacional como nació en mayo del 98 le puso Carlos Gianni por Camejo y Guigú igual él por la escuela así su hincha de Peñarol es salteño su familia de Ben Salto hoy el padre está procesado porque quiso inmolarse contra un puesto donero porque era contra bandita claro era un bagallero que por el 0 kilo quedó en el horno quedó en el horno sí en los 32 va a estar jugando en el fútbol europeo más precisamente en Italia mirá en la lluvia y publicidades de qué va a ser yo no dije publicidad sí va a estar haciendo publicidad de una yerba mate sí claro está y también va a estar haciendo publicidad de una empresa un ente público la UTE sí Facundo va a estar haciendo publicidad de bicicleta Jonathan yo creo que va a estar relacionado con una marca además de lo que dije antes una marca de pasta de dientes una linda sonrisa una linda sonrisa ¿puedo decir el mío? sí el mío se llama Tabaré Artigas mirá qué nacionalidad juega en Cebollas de San Romar o sea que va a tener 29 años ajá va a ser algunos documentales de indigencia de la Intendencia Municipal de Montevideo revolviendo los canastos donde tiramos la basura y los contenedores claro va a ser un hurgador decís sí y se va a ser rico juntando tapitas para alguna organización bueno muy bien ah yo tema número 4 varios dicen que perdón Flo que la mascota debería ser Gardel un Gardelito un Gardelito y ahí la pudimos ¿no? ahora tenemos un pobre con los argentinos no no pero está bien porque tiene que ser algo que pueda unir a los dos países ¿entendés? ah bueno entonces sí hacemos entregismo entregamos al mago lo hacemos y si el mago era un poco argentino también por más que no nació en Argentina él eligió ser argentino pero el mate también nos une nosotros lo sabemos obvio que nos une y la vaca también nos une ellos lo separan poniéndole azúcar bueno me interesa la opinión de ustedes en este tema noche sexual Rómulo también ¿no? porque necesito tu opinión pocas contas porque porque claro porque me interesa la visión del hombre con respecto a este tema la poco menos que una gran noche sexual para un hombre ¿no? de esas que va a recordar para siempre es haciendo un trío con dos mujeres que son más o menos agraciadas pero son dos o una noche sexual con una mujer que es un caballo ¿qué es mejor para un hombre? conozco tanto a Pablo que sé su respuesta y y y no la voy a adelantar pero sé vos lo tuyo es mano a mano con algo con algo exuberante ¿no? puede ser vale mucho eso es el dato de que las dos juntas sean mitad de tabla ¿verdad? claro mitad de tabla pero la otra es una sola pero es no depende también es muy importante la información de cuánto tienen parada de ellas ¿qué quiere decir eso? la energía que vayan a disponer las dos chicas más o menos tienen mucha energía tienen un motor en la zona pélvica están parejos están parejos todos qué rap porque si la que es exuberante no le ponen un poco de fuerza no, todas le ponen garra todas en igualdad de condiciones está complicada es complicada difícil decisión ¿no? sí es difícil no es fácil yo igual ya ya me decidí bueno entonces no, pero vas a poner el disco de Rafael y cantar fiesta que fantástica esta fiesta no, pará yo te digo si es para una noche en la vida yo yo amo la música bahiana trío eléctrico perfecto sí la del trío eléctrico pasa que tiene el plus de esa cosa de que solamente alguien por dinero yo solamente conozco casos por dinero que lo han logrado no, yo tengo gente que lo ha logrado metiendo labia y conociendo gente en Bolivia pero pasa que la gente que yo conozco que lo logró que no es uno solo serán ha ido a dos seguros que conozco que lo lograron son muy tenaces en la noche la buscan la buscan buscan eso son muy fiesteros van a eso sí, van a eso se dedican entonces tal algún día lo terminan consiguiendo uno está cerca de los 40 y todavía a veces la sigue buscando cómo no la vas a encontrar si la está buscando de los 20 sí, yo capaz que te pondría para tener la experiencia el menace a tu ¿y Rómula? yo estaría con una chica normal con poco me conformo ya que las otras son normales también sí bueno, ¿qué es normal? en este caso las normales son las del trío que son tienen una belleza normal la palabra normal me rechina un poco estándar podemos decir claro, no pero que él utilizó la palabra normal claro, porque es normal no quiero que sean unas bestias peludas porque para pasar vergüenza paso vergüenza solo pero para que él sea consciente para seguir utilizando su término le digo que las chicas normales en este caso porque tienen una belleza normal son las las del trío las Dukakis la que es increíblemente divina es la que va a estar con vos mano a mano ¿qué elegís? yo me quedo a sal vos por favor me quedo a sal si a las dos les gusta la repostería no se discute dice el Fede ese es un plus que creo que rompe la balanza para un lado ¿no? por Batita no hay nada que nos separe más que el mate el mate argentino es una aberración sí lo lavan enseguida el capitán del 30 se llama Santino juega en la escuela de la IASA cuando lo convoquen va a estar en Catania y va a ser una banda de la marihuana acá preguntan por mensaje de texto cómo va Murray y les contamos que Murray ganó el segundo set o sea que están set iguales con el polaco Hanowicz y ahora está 5-4 arriba Murray con el saque pero 15-30 perdón ¿yo puedo opinar brevemente de esto? sí, dale yo me quedo con un hombre muy bien dotado pero con uno solo porque creo que la mujer no es tan amante del trío como el hombre eso es una percepción de la realidad que tenés vos no, bueno, está pero uno a lo largo de la vida ha conversado con mujeres en estos temas y ninguna te dice mi sueño es el trío y para casi todos los hombres el sueño es el trío eso es verdad eso sí es verdad si hay un tema de coordinación no es complicado de ubicación bueno cosas claro es difícil armar un marido